Brisa Brisa ante mi, jugará con su pelo Huele a jazmín y me dibuja su cuerpo Pasará ante mi como un sueño La oigo caminar y mi alma se asoma Quisiera gritar, pero un nudo me ahoga No sabría qué decir a mi diosa Entre niebla surgió una luz que me habla Que describe a mi amor y se va con el amor Jamás se fijará en mí Jamás sabrá que existir Jamás oirá este lamento Que llevo tan dentro No sé cómo es Aunque sueño su cara Me muero por ver Si con suerte voy a hablar Oír su tierna voz Eso me basta Entre niebla surgió Una luz que me habla Que describe a mi amor Y se va con el amor Jamás se fijará en mí Jamás sabrá que existir Jamás oirá este lamento Que llevo tan dentro En fin de si Entre niebla surgió Una luz que me habla Que describe a mi amor Y se va con el amor Jamás se fijará en mí Jamás sabrá que existí Jamás oirá este lamento Que llevo tan dentro de mí